Con motivo del aniversario número 45 del Colegio Camilo Torres Restrepo en la Comuna 5 de esta ciudad, tuvo lugar en la sede principal de este plantel, Una Lunada. El rector de la institución destacó hacia el hecho. Fue toda una semana de fiesta, una semana de ciencia, y hoy culminamos con este evento. Todavía nos queda el sábado 22 todavía un evento, la fiesta de nuestros bachilleros. Un momento de egresados que han llegado hoy, ¿cómo los ha recibido? No, 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 es algo súper, ver a Roche con el mono Moscote, con el ingeniero Porras, ver que este colegio ha dado tantos frutos. Al acto mencionado hicieron presencia egresados camilistas como el rector del Instituto Universitario de la Paz, Oscar Porras. Bueno, pues muy agradecido, como les dije, las palabras iniciales, no solamente con el colegio hoy, sino con los profesores que nos formaron. Este ha sido un colegio que siempre estuvo en la palestra pública y ha demostrado que sus egresados y sus estudiantes tienen las potencialidades que tienen los barranqueños, perraquera, pujanza, ganas de salir adelante, y eso es realmente un orgullo y un éxito para todos. Durante el presente mes de septiembre otras actividades cumplirá el Colegio Camilo Torres con ocasión de su aniversario número 45. ¡Gracias!